Y tiene Gabela No me quieres a mí, no me quieres a mí Y yo me muero por ti, y yo me muero por ti Mi corazón te enregué, no queda nada de mí No queda nada de mí Y sin embargo tú, por otro me desprecias Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Te va y me dejas solo, y me cerra tu puerta Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Ah, ¿qué pasa? ¡Fueba! ¡Oye, Lélita! ¡Ayer, Covinencia! No sé qué hacer, corazón No sé qué hacer, corazón Para ganarme tu amor Si he hecho todo por ti ¿Por qué no vienes a mí? Si te necesito a ti Si te necesito a ti Quiero sentirte, mami Quiero sentirte, mami ¿Por qué no me das amor? Descuida de tus labios ¿Por qué no me das amor? Descuida de tus labios Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla Eso no te cuesta nada Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Y te diga, a ver, a ver, quítate que te rebaso ¿Qué te parece, mañón? ¿Qué te parece, mañón? ¿Qué te parece, mañón? Son tus precios amor, mi rival no lo niego Son tus suspiros también, los peligros que yo llevo Quiero que sepas amor, que a nadie le tengo miedo Quiero que sepas amor, que a nadie le tengo miedo Lo que no quiero es perder, esta batalla que llevo Lo que no quiero es perder, esta batalla que llevo Es que quiero ser, asistente de tus sueños Un día yo estaré, en el puerto de tus brazos Con el esposo de mi alma, amor yo seré tu dueño Con el esposo de mi alma, amor yo seré tu dueño Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Jordi Ay mami, ¿qué te pasa a ti? 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 Gracias.